No puede ser, no entiendo nada. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Que tengan un excelente día, soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hermanos, pues no sé por qué tanta insistencia en que reaccione este video y que conozca cómo dan las indicaciones en Costa Rica. Uno diría que como en cualquier lado, pero aparentemente no, porque como que atrae jiribilla este video, así que vamos a ver de qué se trata. Así que estoy completamente listo para conocer cómo dan indicaciones, cómo se piden indicaciones, también pudiera ser en Costa Rica. Venga, 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 adelante. Gringo Pinto Presenta ¿Ok? Hola, ¿me puede ayudar con la dirección de mi hotel, por favor? Claro, mi copa. ¿Cuál es el hotel? Gracias. Es el Hotel Holiday Inn. Ah, el Holiday. Fácil, fácil, mire. Usted gana aquí a los 100 metros, a mano derecha, espesito a la zona, a Nicoyana, continúa a hacer tu parco cerca y a la izquierda la parábamos en frente al bala de portugués. ¡A la madre! No, no, a ver, espérame tantito, no, ahí sí. ¿No tienen nombre las calles? No, es que creo que sí tienen nombre las calles, pero ya están muy acostumbrados a decir 100 al norte y luego 500 a la izquierda. ¿Algo así o cómo ver? Um, perdón, ¿un poco más despacio, por favor? Para empezar. Ok, ok, mi riquito, la dirección es un queque. ¿Un queque? Sí, sí, un queque. Ah, un queque. Ok. No sé qué es un queque. No creo que sea un pastel, güey. Un cake. Solamente póngase me las pilas y pele la oreja a lo que le voy a decir. Tienes que agarrar la lata. Y si no le pinta, podés agarrar un pirata. Pero si el compa... Ah, espérame, un pirata es un taxi. Ahí sí ya no me agarran. No póngase pilas, esto es fácil. Agarrar la lata, eso no sabía. O sea, ¿qué más dijo? Si no le pinta, tampoco conocía que a eso se referían. Así como que si no te da, si no agarras el pedo... Ay, güey, qué difícil. Vas a tener que echar más harina. Porque ahí sí le cobran mínimo un tucán. Todo depende que sea buena nota o mala nota. Eso sí lo sé. Pero no se me haga bolas, que es fácil. Hasta se puede ir a pata. A pata también. Cruce aquí abrazando la pared hasta chocar con cerca. Ahí va a llegar al bares Sultán. Es un hueco, pero puede tomarse un yodo. O te puede mandar un plato de bocas. Hay veces que llegan unas cabras, pero normalmente solo hay batas. Y compa, eche el ojo al mesero, que se le rayó el disco. ¿Cabras se refiere a mujeres o algo así? Ay, güey, qué difícil. Yo pensé que ya lo sabía todo. No puede ser. No entiendo nada. Tampoco, qué pedo. A mí una vez por andar de huelepedos, me trató malísimo solo por estar tostado. Aquel día entró un mujerón que me movió todo el piso. Ella me dio un taco, pero aún así le eché el cuento. Ella me dio un taco, pero aún así le eché el cuento. Me imagino es que ella me dio un taco. Eso fue como que achingada. Como que lo bateó. Pero aún así yo insistí. ¿Estoy bien? No sé. Ya no sé, ticos. Ya no sé. Me veía medio dolor de huevos, pero resultó ser una teja. Saliendo la vi peluda, porque no encontraba mi nave. Ah, ok. Y para peores, no tenía cinco. Ok. Por eso, no dejes que lo limpien. Mejor váyase volando a la soda. No dejes que lo limpien. O sea, que le gasten su dinero. Mejor váyase volando, o sea, rápido. De la esquina, de ahí agarre dos manzanas, como llegando a San Francisco. Ahí cualquier loco le puede señalar dónde está el hotel ese. Me pescó. Qué difícil, güey. ¿Entendió, gringuito? Me pescó. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, claro. Gracias, amigo. ¡Wiii! No mames, güey. Lo difícil... Ah, ya se terminó el video. Lo difícil que ha de ser para... Pues sí, un gringo, un europeo... Güey, es complicadísimo. Es complicadísimo. Si yo, en serio, les juro, muchas cosas no las entendí. Las medio comprendí porque el video te ayuda mucho ilustrado y más o menos tengo la malicia. Pero qué complicada. Es parte, es parte de tiquicia, mis hermanos. Me encantó. De verdad, no esperaba. No esperaba esto, mis hermanos, este... Ver tantas, tantas indicaciones tan raras. Dije, pues, qué raro, ¿no? O sea, no sabía por dónde venía el video. Honestamente. Por eso se me hacía raro la insistencia. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Ya sé más o menos para agarrarme una idea. Ahora en mayo que vaya, ya voy a estar más trineado. Agarré la lata, pues. Amigos, no, qué chulada. Nos vemos en mayo. Y, pues, sí, ya más o menos aprendí cómo es pedir o, bueno, entender las indicaciones de un tico para ir a algún lado, ¿no? Mis hermanos, pura vida. Si les gustó, denle like. No olviden de compartir y comentar aquí. Pum, 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 pum. Si ustedes me ayudarían en caso de que yo me pierda, pero ayúdenme un poquito más slow, más, más tranqui, man. Oiga, nos vemos hasta la próxima, pura vida. Cuídense mucho y que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video